Sí tenemos miedo, sí tenemos miedo. Porque el rato va a venir, no estoy yo, estoy yo mismo. Me digan, bueno, está asaltado, traiga la plata. Es la expresión de una de las víctimas de robo en el barrio central, quien por su seguridad prefirió no se divulgue su identidad. Mi preocupación es que por seguridad que se ponga, no hay colaboración de la policía. Porque entiendo que la policía debe tener algún sentido común de que el barrio central casi es abandonado. No tenemos vigilancia. Esta persona comenta que en la cuadra donde está ubicada su casa, cuatro familias han sido afectadas por los robos. Creo que fue la misma noche que oímos eso. La misma noche y después algunos más estaban preocupados de que han robado. Y casi yo no creía porque nunca se había visto esa situación. Una estante de mano armada, con amenazos de matar. Entonces, sí quisiera que haya una permanente vigilancia de la policía. Se han llevado computadoras, un escáner, carteras con dinero, documentos de valor para sus propietarios, teléfonos celulares y otros objetos. Bueno, decir que deben preocuparse de una manera práctica y rápida. Según este ciudadano, dice sentirse amenazado, ya que en cualquier momento, él y su familia podrían vivir un capítulo similar al que tristemente pasó su vecino el viernes 15 de diciembre, quien fue asaltado a mano armada en las inmediaciones de su negocio, perdiendo aproximadamente 5 mil dólares de las ventas de toda la semana. Ali TV, la televisión pública de Napo.